pues si se pudo mi raza ya brincamos y pues ya este vecindario ya ahorita ya más anteriormente predominaba más los hispanos ahorita ya hay más asiáticos más chinos no es malo gracias a dios este el parquecito lo ha mantenido limpio y prácticamente en cualquier lugar que llegue la gente pues no importa qué raza sea mientras tanto pues que lo mantengan limpio y ya parece que están viviendo en las personas pues que prefieren los vicios y este a dedicarse pues a cuidarse ellos mismos y pues que dios los bendiga este pero pues tienen que tener más cuidado de sí mismo y pues aquí estamos en el área del parquecito ya en el sonse parque ahorita le vamos a pasar les vamos a contar y tan nada todavía no no existos así no importante